Hoy hice un ayuno del día entero, no comí nada, solamente tomé agua, un té y evité todas las calorías, o sea, no voy tampoco caramelo ni chicles ni nada de eso, aunque puede ser que el agua, el filtro del agua, deje tantas partículas que cuenten como calorías, pero eso es fuera de control. Pasé hambre, pero se sintió bien, me siento bien ahora porque pude resistir la comida, y es más, gané la perspectiva del agradecimiento a la comida, mañana cuando coma, me va a gustar comer, que voy a apreciar la comida, y me hizo realizar lo mucho que estaba tomando la comida, for granted, ¿sabes? So I think that helped in putting it back into perspective. How important it is to have food available all day, every day.